Solo plátanos, leche y huevos, sin horno y sin harina. Te encantará esta receta. En una licuadora agregaré 4 plátanos, 400 mililitros de leche, 4 huevos y batiré muy bien estos ingredientes. Antes de que se me olvide, dime en los comentarios desde qué ciudad nos miras para enviarte un gran abrazo. El abrazo de hoy es para Marcia Martínez de Chile. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. A continuación vamos a preparar el almíbar para nuestro pudín. En una sartén agregaré una taza de azúcar y esperaré a que se derrita por completo. Tan pronto como el azúcar se derrita, agregaré media taza de agua y mezclaré por otros 2 minutos. Luego agregaré el almíbar en una sartén y lo esparciré por todos lados. Ahora solo vierta la mezcla de la licuadora en la sartén. Lo cubriré con papel aluminio. Es importante que cierres muy bien la forma con el papel de aluminio para que no se salga a la hora de cocinar. Pondré el molde en una sartén y agregaré la mitad del agua. Lo taparé y lo dejo cocinar por 30 minutos. Estés siempre atento para que el agua de la olla no se seque. Y para asegurarte de que el pudín esté cocido, clava un cuchillo y si el cuchillo sale limpio, es porque está cocido. Llevaré el pudín al frigorífico durante 2 horas para que se enfríe por completo. Y nuestro pudín de plátano con solo 3 ingredientes está listo. ¿Ves lo fácil que es hacer esta receta? Y es delicioso. Espero que les haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.